¡Buenos días, Happys! Hoy os vengo a enseñar una serie de dibujos que hicimos en la clase de ilustración. Vamos, todos los dibujos que he hecho en un cuatrimestre. Y están divididos en diferentes técnicas de acuarela, lápices de colores, pastel, técnica mixta, tinta china, rotulador, un poco de todo. Y bueno, los voy a ir dividiendo según la técnica que haya utilizado. Todos los dibujos son ilustraciones de moda porque yo estoy estudiando diseño de moda y era una asignatura que teníamos en el segundo cuatrimestre. Y bueno, si queréis ver más cosas, más dibujos y otras cosillas, tenéis mi Instagram que los dejo por la pantalla o por la caja de información. Y bueno, espero que os guste el vídeo y vamos a empezar. Los primeros dibujos son los más aburridos porque teníamos que hacer proporciones humanas de frente, espalda, perfil, composes... Aquí son los otros composes y luego estos dibujos los teníamos que pintar. No me gustan nada. Y los siguientes que hice fueron estos en una cartulina rosa, también pintados con lápices de colores. Lo siguiente era la técnica de pastel, que era hacer unos degradados con los colores primarios y complementarios con los colores del arco iris. Y luego hacer aquí con estos colores, los que te venían en la caja, un degradado y luego con solo los tres colores primarios hacer el degradado. Luego después de esto tenías que hacer los figurines con la carta de color, de los colores que habías utilizado. Estos son los dos primeros que hice. Y luego están estos, que no me gustan nada. Que también igual, con la carta de color, el figurín y igual. Los siguientes teníamos que hacer acuarelas. Teníamos que hacer lo mismo con lo de las franjas. Esta franja era aguada. Esta era con el pincel seco. Esta es con sal, tiene sal. Y luego esta era con una cera. Y aquí está uno de los figurines que hice. Este no me gusta nada. O sea, me gusta la falda, pero el top y la cara y todo eso no me gusta. Pero la falda sí. Luego el siguiente también. Luego este, que es uno de mis favoritos. Siempre acabo dibujando un montón de volantes, no sé por qué. Y este que es mi favorito de todos. Que es un diseño de Isvan Harpen. Y este diseño me gusta mucho. Y había visto gente que ya lo había dibujado. Y pues yo también quise hacerlo. El siguiente ya es rotulador. También tengo las franjas estas hechas. Y este que lo tenéis en el canal. Y luego este también. De rotulador también hice bastante. Este también lo tenéis en el canal. No sé si lo subiré antes o después. Y este y este también son de Isvan Harpen. Luego estos que teníamos que hacer como experimentación por aquí con alcohol y cosas de estas. Y luego estos dos son muy bienes aquí también. Y este me gusta mucho como que veo la parte de la falda. O pantalón, no sé qué es. Luego estos dos que los odio, no me gustan nada. Este me gusta, más o menos. El siguiente es tinta china. Que teníamos que hacer pues experimentación con la tinta. Una hoja más o menos. Una o dos, lo que quisiéramos. Y luego pues ya empezábamos con los figurines. Aquí ya podíamos hacer como complementos o partes de un cuerpo o algo así. Yo hice esto. Esto que es así como más abstracto. Con aguadas. Este también. Que este lo copié de una portada de un libro de moda. También todo hecho con tinta china y plumillas. Y estos también. Los siguientes dibujos son los de técnica mixta. Lo acerco para que lo veáis mejor. Este es acuarela con lápices de colores y lápices de colores acuarelables. Creo que lo tenéis en el canal. Y ahí está. Este es otro que aquí hay todo. Hay acuarela, tinta china, no galina. Grafito. Grafito acuarelable. Pastel. Lápices de colores. Aquí hay de todo. Y es este. Luego están estos que como fue la mid-gala, pues quise dibujar estos. Quería hacer también el de Kaylee y el de Kendall, pero no tuve tiempo. Hice el de Kim y el que llevó cara de Levin. Son estos dos, también técnica mixta. Rotulador, lápices de colores. Y luego también hice un bolsito. Luego estos. Que estos son lápices acuarelables. Pastillas de tipo con té, no galina. Sí, tipo con té. Pero que es acuarelable. Creo que las tendréis en el canal, en un haul, si no lo he subido antes. Son unas pastillas de Art Graf. Luego estos que son de tinta china. Y rotulador acuarelable. Y este acuarela, rotulador acuarelable y tinta china. Y luego este es el último que es mi favorito. Aparte del de Kim Kardashian. El anterior está inspirado en una cala de Mallorca y este está inspirado en un bosque. Y son estos tres diseños. Ahora los acerco más. Y bueno, estos son todos los dibujos que he hecho en el segundo cuatrimestre de... Segundo de moda. Y bueno, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal. Compartid. Dadle like. Mirad mi Instagram que están las fotos de los dibujos. Con mejor calidad. Y de más de cerca. Y el proceso de cómo los iba haciendo. Y bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.